Hola amigos, se está empezando a destapar la olla del caso Hermosilla y escuchen lo siguiente, Hermosilla se la quiere sacar olímpicamente, como decimos nosotros, diciendo que él prácticamente no tenía idea, es decir, de alguna forma tiene que haber escuchado los audios mil veces para ver qué podía inventar y escuchen lo que dijo. ¿Qué dijo Hermosilla respecto a la reunión en la que se grabó este polémico audio? Bueno, el abogado indicó, previo a esta reunión, se me comenta por parte de Leonarda que hay títulos, documentos u operaciones con falsedades. Ella me comenta que le había planteado el tema a Daniel y que ella estaba pidiendo colaboración para que éste le pagara sumas para terceros que ella había contactado en el servicio de impuestos internos. Tenés que predisponer con todo el lugar 100 lucas, y separarla, tenés que tenerle el billete y pasarle de a 10 a 20, de cuando sea y la hacienda y la cuestión. Pero no atrasarla, Daniel. Ojalá le pudiéramos poner, porque este huevón, te juro, de este huevón dependemos, no tenemos otro filtro antes de la CMF, y aquí es donde podemos meter manos, y así se arreglan estas cosas. Sí, yo sé. Entonces, la tenemos, podríamos no tener la mano. Sí, no hay que estar hasta el pico. Y tenemos la mano. Tenemos la mano. Y tenemos la mano, pues bueno, entonces, y además tampoco, yo conozco los precios de mercado de esta hueva. No, los de la Leo no son para nada, pero si te podrían cobrar mi palo. Si aquí, aquí podríamos llegar todos presos. Es decir, se la saca diciendo que, recuerdan ustedes que en esa reunión Hermosilla le dice a Sauer, al empresario Daniel Sauer, oye, hay que hacer una caja chica, pero de unos 100 millones de pesos para tener ahí en caso de cualquier cosa, porque hay que pagarle a esta gente. Y también dice, y lo primero que hay que hacer, sí, es pagarle los 10 millones de pesos a este contacto que tenemos en la Comisión Financiera, porque de él depende. Si no tuviéramos ese contacto, dice, no podríamos hacer nada. Pero ahora dice que él solamente le estaba diciendo a Daniel Sauer que pagara eso, porque Leonardo Rodríguez, que era una abogada que trabajaba con él, le había dicho que tenía deuda. Es decir, eso no lo cree absolutamente nadie. Y esos más gastos, ¿a qué se refiere? A pagar más coimas. Es decir, yo creo que dicen que era, es o era un gran abogado penalista, pero los argumentos que está dando son bastante ridículos. Está diciendo que ustedes ven y cualquier persona puede analizar el audio y darse cuenta que allí él está diciendo, paga los 10 millones de pesos que demos y de ahí podemos empezar a construir prácticamente. Y ahora viene con este discurso infantil. Es decir, es como si se estuviera excusando, no sé, un niño pequeño, no es así, frente a un delito que cometió. Y posteriormente también reconoce que hay que tener una gambita. Una gambita se refiere a nada menos que una gambita para cualquier persona de nosotros son 100 pesos, para él son 100 millones de pesos. Y dice que hay que tener eso, bueno, ¿y para qué entonces? No sé, los fiscales le podrían preguntar, ¿y para qué era esa gambita que usted dice, señor? Y él, ¿qué diría? ¿Para pagar sobornos o para qué? O para tener ahí, para comprar chocolate. Entonces, la defensa que está haciendo también deja en entredicho esto de que supuestamente era el mejor abogado defensor de la plaza. En ningún caso pretendí defraudar a Daniel. Y es ahí donde se podría configurar entonces el delito de soborno que investiga la Fiscalía. Un comportamiento que ha sido criticado por las autoridades, como el ministro de Justicia, Luis Cordero, que alertó la gravedad de posibles actos de corrupción al interior de organismos públicos, como lo son el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. Eso es, esa es más o menos la parada que está teniendo ahora el ahogado Hermosilla. Y esto es un gran insulto para todos los chiles. No sé si usted tiene un pequeño negocio, señor, el que me está viendo, o sabe de algún pariente que tiene un negocio, siempre lo están fiscalizando. Y esta gente, según dijo Sauer en el audio completo, que yo lo tengo disponible en el canal y ustedes lo pueden buscar, él decía a Leonardo Villalobos, comentando entre ellos, decía, ¿recuerdan cuando yo debía como 3.500 millones de pesos en multa y hablé con Leonardo Villalobos, le pagué 120 millones y me sacó toda la deuda? Y más encima dice, y ahora eso prescribió. Se reían, se reían de lo fácil que ellos podían escaparse de la acción, finalmente del Servicio de Impuestos Internos, porque ellos tenían los contactos necesarios para sobornar y hacer finalmente allí todo lo que quisieran. Y ahora resulta que Hermosilla viene con estos discursos que finalmente, yo no sé qué le pueda creer, no sé qué le pueda creer, o pensará nuevamente correr sobornos, platita de la gambita que tenían ahorrada para comprar a otros personajes, personeros del sistema judicial ahora, ¿qué es lo que pretende? Mira, es grave, cualquier funcionario público involucrado en un acto de corrupción es estructuralmente grave, da lo mismo la posición y da lo mismo los montos en los cuales puede estar involucrado. La sanidad del sistema institucional depende de un cumplimiento estricto de la ley y de las reglas de probidad, y esto es bien relevante porque los actos de corrupción son intolerables, cualquiera sea su dimensión. Ahora, esto lo está diciendo nada menos que el ministro de Justicia, Luis Cordero, hablando de que los actos de corrupción son inaceptables, eso todos lo sabemos, pero habría que preguntarle, bueno, ¿y cómo estamos por casa? ¿Qué han hecho ustedes como gobierno para esclarecer los actos de corrupción emanados principalmente del caso de las fundaciones donde la plata iba y venía? ¿Qué han hecho ustedes? Segundo, un dato así como curioso, un dato anecdótico. ¿Se han dado cuenta ustedes que el ministro de Justicia, Luis Cordero, ahora está hablando prácticamente igual que Boric, con esa forma cortada de emitir el sonido de las frases que está diciendo? Como diciendo, por ejemplo, es claro que Luis Hermosilla, cosas que si ustedes se pueden analizar, está tomando como el mismo tono de voz o la misma tona, tono de hablar que tiene Gabriel Boric. Se está borificando, parece el ministro de Justicia. En fin, volviendo al tema central de esta situación, la defensa que está poniendo Luis Hermosilla es bastante para la risa y si se la compran, bueno, va a ser porque esto ya está, es inaceptable. En estos días que estoy haciendo este programa, se realizará la formalización y veremos qué pasa finalmente con este vergonzoso caso de los audios que han pasado ya, ¿cuánto? Ocho meses aproximadamente y todavía no hay ningún detenido por este que vendría a constituirse como un acto emblemático, un caso emblemático de corrupción, de coimear a funcionarios de alto rango del sector específicamente de recaudación de impuestos. Así que veremos finalmente qué pasa con esto, queridos amigos. Nos estamos viendo, que Dios los bendiga, los cuide y que proteja a Chile. Nos vemos. 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 nos vemos.